Hoy se festeja el Día del Ambiente, el 5 de junio, a nivel internacional, por parte de la Organización de Naciones Unidas. Este año hablamos un poco de la desertificación, la resiliencia. Y bueno, este es el segundo evento que estamos haciendo. Empezamos el año pasado, festejando el Día del Ambiente. Y en esta ocasión se sumaron todas las carreras del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología que tiene la universidad. Así que están las carreras de Gestión Ambiental, después de Electrónica, la carrera de Ingeniería Electrónica, de Arquitectura, las carreras de Diseño, que tenemos cuatro carreras de Diseño que empezaron el año pasado, la carrera de Biotecnología y bueno, todas estamos mostrando un poco qué son las actividades que hacemos por el ambiente. Tanto sean actividades de vinculación tecnológica o bien sean actividades de investigación y académicas en general. Es decir, pensar de forma transversal lo que se puede hacer por el ambiente. Digo, en cada una de las carreras y en cada una de las áreas. Exactamente. El ambiente nos atraviesa en todos los aspectos. El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto ambiental puramente dicho. O sea, atraviesa todo. Por ejemplo, Electrónica está mostrando sensores remotos a distancia. Eso también nos permite hacer monitoreos cuando queremos hacer investigaciones. Entonces, bueno, nos atraviesa en todos los aspectos. Arquitectura está mostrando, por ejemplo, cada gota cuenta. Son construcciones en donde tienen en cuenta la recuperación de agua, por ejemplo, en los edificios para poder recuperar agua de lluvia y de qué manera uno puede manejarse mejor o de qué manera puede aislar mejor las casas para que no tengamos que gastar tanta energía. Todos temas que actualmente están muy en boga, porque las boletas de luz aumentan, las boletas de gas aumentan y a veces hay que gastar un poco menos porque en realidad lo que necesitamos es quizás aislar o hacer construcciones más bioclimáticas. En ese sentido, digamos, lo que están ofreciendo los chicos de secundaria es un paseo por todas las carreras y a su vez todas estas herramientas para que ellos también puedan empezar a aplicarlas. Sí, un poco que demuestra de cómo cada una de las carreras aplica esto. Y bueno, el ambiente tiene varias miradas. Y bueno, ellos también tienen las posibilidades de ir viendo si tienen alguna intención de seguir con alguna de estas carreras. A la tarde hay todo un ciclo de charlas que tienen que ver con temas también de arquitectura, temas de educación ambiental, viene la gente de la Comirec. Después también tenemos otras charlas que tienen que ver con la discusión de los estudiantes con el tema del ambiente y otras de las actividades también que tenemos. Bueno, al final, cómo se financian los financiamientos verdes que hay, nacionales o internacionales, para seguir apuntando a mejorar el tema ambiental. En ese sentido, me parece interesante esto de pensar profesionales involucrados con el ambiente. Me parece fundamental. Sí, aparte nosotros tratamos de promover mucho la multidisciplina o la transdisciplinaridad en todo lo que son las actividades. Entonces, tenemos que eso, actividades que estamos desarrollando de extensión en donde tenemos desde biólogos, trabajadores sociales, sociólogos, economistas. Entonces, esas cosas nos ayudan a, desde cada formación, que a lo mejor es un poco más dura, ver desde qué manera se puede aportar. El eje común nuestro es cómo poder mejorar el tema o no perjudicar tanto el tema ambiental. En ese sentido, digamos, pasamos a otra parte que tiene que ir específicamente con el Día del Ambiente. ¿Se puede recuperar? Porque es algo que se plantea ya hace mucho tiempo, que o el cambio climático no existe o es irreversible. ¿Se puede todavía hacer algo por el planeta? A ver, la discusión mucho se centra en si el cambio climático existe y si el origen es antropogénico o no. Cambio climático, obviamente, en eras geológicas hemos pasado glaciaciones, hemos pasado periodos de sequía, entonces, bueno, ¿en qué época geológica? Pero existe un aumento de la temperatura de los océanos que está registrada, un aumento de temperatura sobre la Tierra, con temperaturas cada vez más extremas. Hace poco, en Río de Janeiro, hizo 52 grados. Nosotros hemos vivido dos años de una sequía fatal que nos ha perjudicado mucho en todo lo que son las producciones agropecuarias y, bueno, ahora viene la época del niño que, teóricamente, estaríamos en una época un poco más húmeda. O sea, entonces, estas temperaturas tan extremas que yo en la India están llegando a 54 grados, o sea, creo que hay que prestarle atención, bien sea que el origen sea o no, yo creo en el cambio climático, creo que en parte es causa de la actividad antropogénica y, bueno, a lo que se tiende... ¿Puedo tanto referir a la actividad del hombre? Sí, a la actividad del hombre, o sea, la actividad industrial, obviamente, lo que hace es emitir más gases de efecto invernadero y eso, digamos, podríamos atenuarlos por esto todo el tema de las energías renovables o hacia dónde estamos yendo. Yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar a mejorarlo, a mejorarlo y a no sufrir tanto ni a pasarlo mal. Entonces, el tema es un poco, digamos, el eje nuestro vendría a ser de qué manera nosotros podemos atenuar todas estas actividades, bien sea que el origen sea antropogénico o no, que es un poco la discusión a veces que hay entre los científicos. La última que me voy a pedir a hacerte tiene que ver con nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como personas, como ciudadanos, como consumidores. Bueno, nuestro rol creo que es fundamental. Primero, como personas, nosotros decidimos y elegimos. Decidimos si teníamos un papel en la calle o si tenemos una compostera en nuestra casa, aunque tenga ahí un poco de espacio y reducimos al mínimo lo que nosotros estamos comprando. Decidimos a quién le compramos, si esas empresas son sustentables, si están certificadas con categoría B. O sea, las decisiones las tenemos. Y después, bueno, como sociedad, obviamente, también esto influye en el comercio, porque muchas veces, por ejemplo, Unión Europea ahora va a empezar a comprar vacas que estén certificadas, que estén produciéndose en lugares en donde no se haya deforestado. Entonces, como que todo el círculo se va un poco cerrando y creo que, bueno, que también un poco para mejorar la calidad de vida, que la idea es esa, ¿no? De que nosotros tengamos una buena calidad de vida, que tengamos el derecho a un ambiente sano, que podamos disfrutar de un río que no esté contaminado. Entonces, todas esas cosas creo que son importantes, ¿no? Y, bueno, se trabaja tanto desde lo personal, de las decisiones que uno toma, como de lo, digamos, de la sociedad en sí, de los países. ¡Gracias!